¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga, mucho más relajado, acá no vamos a analizar demasiado. Encontré un video que se llama Liga de Quito, mejores goles en torneos internacionales y me gustaría reaccionar a este video. El video original es de Elan Delgado Coveña, les voy a dejar claramente el link en la descripción, espero no olvidarme de esto. Así que nada, sin más, metámonos a esta video reacción, los mejores goles en torneos internacionales de Liga Deportiva Universitaria. Empezamos, si no estoy mal, este es Libertad, en la 2008, Patricio Urrutia, ¡Qué golazo! El Patu Urrutia, claramente de los mejores rematadores en la historia de Liga Deportiva Universitaria. Ojalá Jordi Alcibar llegue a ser igual de bueno, es de los pocos que le pega de afuera en este momento. Golazo de Patricio Urrutia, de esta manera arrancamos del Top Copa Libertadores del 2008. ¡Qué zapatazo! Nada que hacer para el arquero paraguayo. Ese balón era de los mejores, de los más atractivos, de los más bonitos que se utilizaban en el continente. Vamos al número 2. La verdad no reconozco el rival. Vamos a ver si recuerdo. Parece Arsenal de Sarandía, aunque no estoy tan seguro. Y seguramente el que pateó es el Piojo Manso. El Piojo Manso. Locura también verlo patear tiros libres. Ojalá esté un gol de Lecky. Pero acá está gol de Damián Manso contra Arsenal de Sarandía. Estoy casi seguro. No se identifica tan bien por los colores. Por este celeste y concho de vino que normalmente usa Arsenal de Sarandía. Me parece que es. Es que no se puede ver el escudo. Pero seguramente. A ver, ese partido me parece lo ganamos como 6-1 o algo así. No lo tengo tan claro. Vamos con el siguiente gol. Este parece ser, si no estoy mal, el partido contra Lanús en Argentina la que quita el Taka. Muy buen gol. Gol de Vivo. De un delantero inteligente que está siempre pendiente de todo. Y vaya que Orión tuvo de estos papelones largo. Un montón. En Boca con el mismo Independiente del Valle. Tuvo un error tremendo. Acá también a Orión se lo recuerda mucho por este tipo de errores. Y golazo del Taka. Bieler de Vivo. Aparece Manso. Algunos hinchas de Liga. Si no estoy mal, si no recuerdo mal, después de este partido hubo hasta puñetes en los camerinos. Comenten en la parte de abajo si recuerdan si fue en este partido donde los jugadores rivales se metieron al camerino de Liga y hubo golpes. Estoy entre Lanús y San Lorenzo. No lo tengo muy claro. Comenten en la parte de abajo. Recuerdo que este gol fue clave. Importantísimo. No, es San Lorenzo. Me acabo de dar cuenta que este rival es San Lorenzo. No es Lanús. Entonces, claro, ahora me queda mucho más claro. Si hubo un lío en los camerinos después contra este equipo. Y qué vivo fue el Taka Bieler. Qué vivo fue para aprovechar. Y qué quiso hacer Orión. ¿Por qué hacer cascaritas en el área? No tiene sentido. Todo Sudamericana y Libertadores de hace rato. Es decir, vamos a ver. Ojalá haya algún gol de los últimos años de Liga. Vamos con el siguiente gol. Lo vemos a Ram Berbera. Uy, qué golazo. Ese es Damián Manso. Estoy casi seguro que es Damián Manso. Otra vez San Lorenzo. Porque aquí aparece otra vez Orión. Si no recuerdo mal contra San Lorenzo. Fue empate allá y empate acá. Y se definen penales. Creo que aparece Pancho Ceballos y tapa uno de los penales. Otra vez Damián Manso. Remate de media y larga distancia. Un verdadero golazo. Aparece el Beto Araujo. Ram Berbera. Ojalá haya algún gol del fútbol moderno. Porque, ok, está bien recordar estos goles. Pero no puede ser que desde el 2008 no hayamos hecho un gol a laja en Copa Libertadores o Sudamericana. Cuarto gol. Otra vez aparece el Piojo Manso. Remate contra San Lorenzo. Vamos con el siguiente gol. Aparece el Toro Graf. Centro y golazo. Tiro libre. No sé quién le pegó a la pelota. Claudio Bieler. Contra este Cielanus. Jorge Fosati. Además, temporada 2009. Debe ser en el marco de la Sudamericana. Qué golazo de Claudio Bieler. Tiro libre. Recuerdo un gol de Bieler contra la Universidad Católica en Quito en el Olímpico. Un golazo de tiro libre. Ojalá algún día lo pueda encontrar. Vamos con el siguiente. Esta vez llega contra Independiente. Obviamente el de Avellaneda. Salgueiro. Sí, Salgueiro. Lo reconocí por cómo se fue sacando jugadores en conducción. Salgueiro era muy bueno para eso. Para dejar una o dos marcas en el camino. Y sacar un remate. Y ponerla en el ángulo. Tremendo lo de Salgueiro. Aparece Barcos. Paturrutia. Miren cómo se lo saca el primero. Uy, voló. Se acomodó. Y qué golazo. Qué golazo. Salgueiro también. Uno de los mejores rematadores que se ha podido ver en Liga Deportiva Universitaria. Ah, y en el mismo partido va el siguiente gol. Sí, desborde. No ubico quién va al desborde. Remate Hernán Barcos. Es bueno. Ah, no. Miller Bolaños. Ah, recuerdan a Miller Bolaños cuando estuvo en Liga Deportiva Universitaria. ¿De quién fue el centro? ¿De quién fue el centro? Estoy entre Salgueiro o Chila. Aparecen los dos en la celebración del gol. Parece Salgueiro. El que mete el pase y aparece Miller Bolaños para poner otro de los goles. Aquí está. Sí. Salgueiro. Oh, sí, sí. Es Juan Manuel Salgueiro, sí. Juan Manuel Salgueiro. De los mejores jugadores que ha llegado a Liga. Encarador. Rápido. Buen remate. Tenía unos gestitos técnicos. De vez en cuando te metía un taquito. Un pase muy interesante. Salgueiro es de lo mejor y de lo más elegante que he visto en Liga Deportiva Universitaria. Y el tercero, otro gol en este top va en el mismo partido. Miller, Barcos y gol. Bueno, no me parece un golazo. No sé, quizás por la trascendencia del gol es importante. Gol de Neisser, re asco. Apareció Miller, apareció Barcos. A Miller le fue bastante bien en Liga Deportiva Universitaria. Lamentablemente había temas de conducta casi incontrolables por momentos. Según suele contar a veces el patón Bausa. Pero no cabe duda que es un jugador técnicamente lo mejor que se ha visto en el fútbol ecuatoriano. Y hoy en el fútbol chino. Alguna vez habló de su retorno. Muy complicado. Creo yo que Miller regrese a Liga Deportiva Universitaria. Gol de Neisser, re asco. Vamos, siguiente gol. Liga contra Vélez. Creo que sé cuál es este gol y es uno de los mejores. Sí, gol de Bieler desde el piso. Es que qué vivo es el Taka Bieler. Qué delantero tan inteligente, tan vivo para moverse en el área. Para aprovechar ese pequeño error, ese segundo donde el arquero quedó mal parado. Pegarle a donde él sabe que va a estar prácticamente desocupado el arco. Muy listo, muy listo Claudio el Taka Bieler. Es difícil encontrar un delantero de tanta inteligencia dentro del área. La técnica, algunos lo cuestionan. Yo lo que recuerdo técnicamente no era malo. Pero para ser tan vivo. Primero para no quedar en offside. El control orientado, choca con el arquero, ve la pelotita, pum. Al otro lado, golazo. No he visto un delantero igual a Claudio Bieler en el fútbol ecuatoriano. Vamos, otro partido, siguiente gol. Otra vez Vélez Arfield. También, si no estoy mal, este es gol de Hernán. El control. Qué golazo también. Hernán Barcos debe ser el delantero más técnico que ha tenido el fútbol ecuatoriano en muchísimo tiempo. Cómo controla, qué manera de controlar, de sacarse al defensa, que la pelota le quede tan linda ahí con ese botecito para pegarle cruzado. Qué golazo. Control, pelea contra el defensor, remate a media altura, cruzado, golazo. Vamos, siguiente gol. Otra vez Vélez Arfield. No, bueno, ese es gol del arquero. Pero, pero, le doy crédito al creador porque lo puso, porque puso un gol de Eki González y para mí valió la pena el video. Yo soy un encantado del fútbol de Zekiel González. Y acá, aunque hay un error claro del arquero, además hay un desvío. No es tan bonito gol, creo que Eki hizo goles mucho mejores. Hay uno al deportivo Quito, un tiro libre tremendo. Pero bueno, está el Eki González, que es lo que importa. Hay otro gol que es de este mismo partido. No se esforzó demasiado el editor del video realmente en buscar los mejores goles. Pero qué linda pared, eh. Eki González y Barcos. Comenten en la parte de abajo. ¿Qué les faltó a estos dos para ser campeones con Liga? Porque los dos juntos, juntos, temporada 2011, no alcanzaron a ser campeones de acá, el fútbol ecuatoriano. Y aparte, a nivel sudamericano, nos enfrentamos seguramente a la mejor versión de la Universidad de Chile, Católica de Chile, con San Paoli. Y no pudimos, nos pasaron por encima físicamente, al menos, Liga llegó muy mal a ese partido. ¿Pero qué les faltó a estos dos para levantar un título? Porque se lo merecían. El segundo semestre, Barcos y Ezequiel González, era lindo. Era lindo para verlos jugar. Y aparte, yo repito, encantado del fútbol de Ezequiel González, encantado del fútbol de Hernán Barcos. Y esa pared tan buena, tan medida, tan justa. Y el zapatazo de Hernán Barcos. Cuando tenía que ser elegante, era elegante. Cuando había que fusilarlo al arquero, no dudaba un segundo. ¡Qué balonazo! Por poco, con todo y arquero manda ese gol, Hernán Barcos. Se terminó el video. Hasta aquí estaríamos con esta reacción. El día de mañana, probablemente, haya otra reacción de otro canal que me pareció interesante. Y seguramente lo estamos comentando el día de mañana. Un video relajado, diferente a lo que vemos normalmente. Comenten en la parte de abajo que otro video les gustaría que se pueda reaccionar en el canal. Nada más, antes de cerrar el video, Elan Delgado Coveña fue lanzado en el 2014, 28 de diciembre. Es decir, hay que hacer urgente una renovación de los mejores goles de liga en torneos internacionales. Quizás lo hacemos. Puede ser una alternativa. El tema es que ahora, en los partidos de Copa, casi todos están bajo derechos de autor y es muy complicado. Pero si se puede hacer, trataré de hacer una lista de los últimos 10 mejores de liga deportiva universitaria. En los 10 goles hay uno contra el Guavira en la Copa Sudamericana, que es bastante bonito. Gol de Hernán Barcos, si no estoy mal. Pero bien, hasta aquí nada más este video. Si te gustó, no olvides darle me gusta, comentar en la parte de abajo. Esto es Mundo Liga, siempre gracias y nos vemos en un próximo video.